¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¿Quién está cansado o cansada? Levante la mano los que caminaron los 15 kilómetros, los que caminaron los 15 kilómetros. Prepárense que el lunes viene una mejor todavía. ¡Viva! ¡Dentro de un ratito nos regresamos para llevar a metales! Vamos a enviarle un saludo a toda Venezuela desde aquí, desde el Parque Carabobo. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Que bonita marcha! Les pido a los compañeros del MEC que se pongan por un ladito, porque los que vienen allá llegando ahorita de toda la marcha, ellos también quieren ver, por favor. Gracias. Un aplauso para la gente del MEC que bajó la pancarta. Viene llegando gente todavía, que comenzó a caminar desde la una de la tarde. Salimos desde allá, desde el frente de la calle Lebrun, en Petare. Y veníamos caminando y sobre todo observamos en nuestro pueblo mucha alegría. Mucha alegría. Hoy caminamos poco más de 15 kilómetros por la paz de la patria. Y no es una paz solo para los chavistas, es una paz para todos los venezolanos y las venezolanas. Es una paz que trasciende al chavismo. Y le hacemos un llamado a todos aquellos sectores que nos han adversado, que están en su casa, que no les gusta la revolución, a luchar por la paz de esta patria. Digámosle no al terrorismo, digámosle no a la violencia, digámosle no al magnicidio, digámosle sí a la paz, digámosle sí a la alegría, digámosle sí al compañerismo, digámosle sí al amor, digámosle sí a la tolerancia. No podemos nosotros aplaudir para nada, nadie en su sano juicio puede aplaudir lo ejecutado el 4 de agosto por la derecha fascista en Venezuela. Nadie puede estar a favor de cometer un crimen solo para hacerse del poder. Lo que ocurrió el 4 de agosto, cerca de aquí, pudo haberle costado la vida a más de 60 venezolanos, 70 venezolanos y venezolanas. Gente inocente que estaba allí, gente que fue a ver el acto, o gente que estaba invitada. Cuerpo diplomático estaba allí, en esa tribuna. representantes de otros países, estaban allí los cadetes de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Y la derecha no tuvo ningún tipo de miramiento, la derecha no tuvo ningún tipo de escrúpulos, y preparó el magnicidio contra nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Magnicidio, que volvemos a repetirlo. Magnicidio que afortunadamente fue frustrado. Magnicidio que no tuvo éxito. Porque hoy nosotros caminamos por la paz. Pero si llegan a tocar a Maduro, le garantizamos que vamos a salir a caminar, a luchar, a combatir y a vencer por la patria. ¡No lo vamos a permitir! ¡No lo vamos a permitir! Somos en verdad pacíficos, muy pacíficos. Hemos aguantado descargas, hemos aguantado ataques, miren, hemos aguantado inclusive que la derecha haya quemado seres humanos vivos, solo porque parecían ser chavistas. Una derecha que no fue capaz de condenar la violencia guarimbera. Una derecha que no ha sido capaz de condenar el magnicidio en grado de frustración. Una derecha que apela a la violencia porque saben que no podrán jamás por los votos. Esa derecha con sus amigos en el mundo. Esa derecha con el apoyo del imperialismo norteamericano. Esa derecha con el apoyo de la burguesía y la oligarquía colombiana. De la Unión Europea que quieren hacerse los locos ante lo que ocurrió. Cualquier gobierno del mundo en su más elemental estado de juicio debe condenar lo ocurrido aquí en Venezuela el 4 de agosto. Algunos han llegado al extremo de echarle la culpa a Nicolás Maduro por no dejarse asesinar. Que la culpa la tiene Nicolás Maduro. Que la culpa la tiene la revolución bolivariana. Nosotros se lo volveremos a decir. Hoy hemos marchado. Estamos frente al Ministerio Público. Marchamos hasta aquí desde Petare con la pura intención que haya justicia. Es la única manera que en Venezuela haya paz. Que haya justicia verdadera. No puede haber intocables en el caso del magnicidio contra el hermano presidente Nicolás Maduro. No puede haber intocables. Por ahí andan ellos y ellas diciendo que no tienen nada que ver. Todo los implica. Todos los indicios así ya señalan que la derecha está involucrada en el intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro. No corresponde a nosotros hacer lo que estamos haciendo. Esta semana comenzamos movilizaciones en toda Venezuela. 14 estados. Hoy le tocó Caracas. Y seguiremos en la calle. No vamos a permitir que la derecha nos robe la paz que tiene el pueblo venezolano. La garantía de que tendrá paz para sus niños, para sus niñas, para sus mujeres, para sus jóvenes. Hermanos, hermanas. En esa marcha de hoy venía caminando con Erika, con Margot, con María Rosa, Darío, todos de Aristóbulo, Víctor Clar, José Vázquez, y Elitza, Carmen Meléndez, Naúl Hernández, Héctor Rodríguez, Julio León, y veníamos ahí al frente, Vielma Mora, Piñate, y veníamos tanto orden, tanta oración, espíritu de paz, ni un solo incidente en todo el trayecto. El chamismo marcha y marca en paz. Ni un solo incidente. ¿Podrá algún día la derecha convocar una actividad de esa naturaleza? No podrán. Porque entre ellos mismos se odian, entre ellos mismos se pelean, y quieren que nosotros seamos parte de esa pelea. Hermanos y hermanas, hoy todos los movimientos sociales, los partidos políticos, el pueblo en general, se siente indignado, se siente muy indignado por lo que ocurrió el 4 de agosto. Este pueblo ha sido muy paciente. Démosle a la justicia la oportunidad de demostrar que va a actuar como así lo está haciendo. Ya hay un grupo de detenidos ya hay un grupo de solicitados, ya hay un grupo de personas que han declarado su participación en el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. Aún así, habiendo grupos que se atribuyen la violencia de los sectores opositores, algunos de ellos dicen que es mentira, que es un montaje nuestro. Bueno, ahí es donde la justicia tiene que actuar. Ahí es donde la justicia tiene que ser más implacable. La justicia tiene que llegar para que este país pueda tener paz. No más perdones para que no haya más conspiraciones. No más conspiraciones para que no vuelva a haber perdones. Nosotros queremos paz y queremos una paz verdadera, una paz duradera. Esa derecha, ustedes lo saben, camaradas, hermanos, esa derecha está inhabilitada para gobernar este país. No puede gobernar este país la derecha. Es el chavismo, es el hermano Nicolás Maduro la única garantía de paz para este país. Si ellos tocan a Nicolás, si ellos intentan algo contra Nicolás Maduro, contra alguien del alto mando político, contra alguien del alto mando militar, debe tener una respuesta contundente. Debe tener una respuesta contundente. No perdamos de vista que nosotros, el adversario nuestro, no es la derecha fascista de aquí. Tienen un jefe que les da mucha plata. Tienen un jefe que les da orden. Tienen un jefe que no tiene ningún escrúpulo y que les ordena las cosas más locas como este magnicidio frustrado. Lo decía ayer, en estos días, la semana pasada cuando hicimos el acto, el lunes, el lunes fue, ¿verdad? Que alguien había dicho por allá de Estados Unidos, señor Bolton, vocero del Departamento de Estado, que ellos no tenían nada que ver con este magnicidio. Con este, decía él. Sin embargo, ayer salió otro vocero del Departamento de Estado a decir que la detención del terrorista Requesen era ilegal. ¿Saben por qué dicen que es ilegal? Porque en Estados Unidos no lo hubiesen detenido. En Estados Unidos lo hubiesen asesinado cuando lo iban a capturar. Para que no hablara, para que no dijera nada. Así es el imperialismo cuando actúa. Aquí no, aquí hay justicia y aquí va a haber justicia. Y los que están involucrados en el magnicidio tendrán que pagar ante la justicia. Llámese como se llame, tenga el apellido que tenga, venga de donde venga, tiene que pagar. Y hoy, hoy marchamos nosotros con tanto entusiasmo, con tanto amor. Decíamos entre nosotros que dirá el imperialismo, que nosotros no andamos amargados, que nosotros andamos alegres, que cuando hay una marcha del chavismo lo que hay es fuerza, lo que hay es energía, lo que hay es amor verdadero. ¿Qué dirán ellos? Pues se lo vamos a decir nosotros. Aquí está un pueblo decidido a ser libre. No nos importa absolutamente nada lo que diga el imperialismo norteamericano o sus aliados. No nos importa absolutamente nada lo que digan en la oligarquía colombiana. No nos importa absolutamente nada lo que piense la burguesía venezolana. nosotros estamos dispuestos a ser libres. Cuando un pueblo está dispuesto a ser libres no les importa nada ni nadie. Está dispuesto lucha, lucha, persevera y vence. Y el vencer para un pueblo que está dispuesto a ser libre es la independencia, es la soberanía, es decirle al mundo aquí está un pueblo firme, de pie, aquí está un pueblo libre, aquí está un pueblo independiente, soberano, que no se rinde ante nadie. Hermano presidente Nicolás Maduro, aquí está su pueblo, un pueblo que ha demostrado que lo quiere, aquí están sus dirigentes y nosotros nos hemos comprometido hermanos y hermanas. Esto que estamos aquí, hermanos levanten la mano por favor, esto que estamos aquí, estas mujeres y estos hombres, el día que pase algo estaremos junto al pueblo dando la batalla, el día que ocurra algo ahí estará esta dirigencia con ustedes. La suerte del pueblo será nuestra suerte, nuestra suerte será la del pueblo, o somos libres todos o no es libre nadie, o somos soberanos todos o no somos soberanos, no es soberano nadie. Y lo dijo nuestra hermana Erika, lo dijo nuestra hermana Erika, esta patria es nuestra, si no es nuestra no será de nadie. Y yo voy a decir como dijo el comandante Chávez para cerrar lo voy a decir como dijo el comandante Hugo Chávez la patria o es socialista o no es patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra soberanía! ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Vamos todos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la victoria! ¡Fusil en el hombro! ¡Rodilla en tierra! ¡Con la bayoneta calada y el borral de Chávez en la espalda! ¡Hasta la victoria siempre camarada!